Este miércoles 23 de marzo, el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos Arturo Maxfields sorprendió a la comunidad internacional, al pueblo de Nicaragua y al régimen de Daniel Ortega al hacer una denuncia en vivo desde la OEA sobre las atrocidades de la dictadura Ortega Murillo. La ruptura política de Arturo Maxfields con un régimen al que defendió en sus cinco meses como embajador en los foros internacionales y sobre todo la audacia que exhibió al tomarse una sesión de la OEA para hacer la denuncia, ha tenido un gran impacto en toda la comunidad nicaragüense y sobre todo entre los servidores públicos, civiles y militares. Maxfield dijo en voz alta lo que piensan la gran mayoría del cuerpo diplomático y los funcionarios públicos de Nicaragua, pero no se atreven a decirlo por temor a la represión. Dijo, no se puede defender lo indefendible y tampoco se puede justificar bajo ninguna ideología la crueldad y la tortura contra los presos políticos. En consecuencia, su decisión está tendiendo un puente de reconciliación entre los nicaragüenses, una reconciliación basada en la verdad, en la tolerancia y el reclamo de justicia para extirpar el discurso de odio que han pretendido imponer Daniel Ortega y Rosario Murillo. El ahora ex embajador Maxfields ha reivindicado la ética y los valores de los servidores públicos que se resisten a seguir acatando órdenes contrarias a su conciencia, a la ley y la constitución y está marcando la pauta de la objeción de conciencia cuando se pretende imponer una dictadura totalitaria. Por ello, este acto de denuncia y de protesta ha sido acogido con respeto y admiración por amplios sectores del país, en una Nicaragua donde los empleados públicos también forman parte de una solución verdaderamente nacional. Algunos pensarán que no pueden tomar el riesgo de perder un empleo del que depende el sustento de su familia, pero hay muchas formas de resistencia que se practican en el sector público, como por ejemplo no aceptar la mentira, la censura y la autocensura. Por ello, nosotros agradecemos a los servidores públicos por su confianza en la prensa independiente para poder seguir informando la verdad que el régimen quiere ocultar y la corrupción que solo beneficia a la familia en el poder y a la cúpula gobernante, y los exhortamos a continuar filtrando información a través de mecanismos seguros con los que estaremos protegiendo sus identidades para que sigamos despejando el camino de una salida nacional a partir de la verdad.